Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube. En este vídeo de hoy vamos a hablaros de mi opinión sincera de Warzone 2.0. Mucha gente me ha pedido que llegue al vídeo de la opinión. Bueno, como sabéis todos, he estado jugando muchas horas en directo, prácticamente hasta una media de 10 al día a Warzone 2. Esto es porque el juego en sí me está gustando. Quiero aclarar ese término antes de comenzar a hacer este análisis y voy a explicar lo que no me gusta, lo que le pasa, lo que alguna algunas personas piensan y de una forma muy objetiva, habiendo ya comprobado todas las mecánicas, todas las cosas, si hay chetos, no hay chetos. Primero de todo, desde que salió Modern Warfare 2, yo en mi caso personal, se ha notado que el Team Ricochet está funcionando mucho mejor en el tema chetos. Que hay algunos. Es posible que a algunas personas les estén apareciendo algunos, pero muy pocos. O sea, prácticamente para que os hagáis una idea de reportes de chetos, de vídeos que como salíamos mandar en Warzone 1 me solíais mandar para hacer en la serie Cazando Chetos, de he grabado este cheto en modo espectador, no me ha llegado ni uno solo. De nadie. Solo algún otro streamer se ha encontrado alguno y ese cheto que ha aparecido lo han baneado rápido. O sea que está funcionando bastante bien el Ricochet ahora mismo o los hacks son muy inestables y ahora mismo pues los están baneando bastante rápido. Prometieron que iban a tener una media de 2-3 partidas. Desde poco tiempo jugado como mucho una hora con los hacks y les iban a banear y parece que está surtiendo efecto. Vamos a hablar de cosas que le gusta a la gente y no le gusta. Innovaciones como el modo tercera persona actualmente solo disponible en tríos. Está fantástico. Innovaciones como el evento que hay actualmente de tríos en el que puedes formar equipo con otro trío y juntaros una squad de 6. Una locura. Una locura. Pero en cuanto a jugabilidad y demás hay mejora gráfica en el juego. Va mucho más estable de FPS. Más que en caldera. De hecho lo puedo jugar a calidad gráfica ultra todo menos la calidad del agua que le quita los rayitos del agua y los reflejos del agua porque ¿para qué? ¿Sabes? Me entiendo. En cuanto a jugabilidad me encanta el sistema de la mochila. La mochila mucha gente les parece raro. Básicamente para que nos entendamos la mochila no es tan complicada como la muchas personas creen. La mochila básicamente es como un inventario ampliado. Es como si tu inventario de Warzone de siempre fuera más largo y te cogieran más cosas. Tú en Warzone 1 podías llevar un máximo de 8 placas en un chaleco y solo podías llevar 8 placas y almacenarlas y guardarlas. Y ya está. Aquí puedes llevar hasta 10 placas o 15 placas si tú quieres llevarlas. Y tú una vez que las vas almacenando en la mochila es como si las tuvieras en el inventario normal. Te las vas poniendo y automáticamente la mochila te pasará al chaleco. ¿Vale? O sea, te las almacenas aquí en el inventario y demás. Hay tres tipos de mochila. La normal, la mediana y la grande. Si consigues encontrar una grande puedes meter también más ataques o más granadas o cajas de munición y curas. Es decir, llevar más cosas que puedas utilizar y no ir limitado a ¿qué me llevo solo? ¿La caja de placas o la de balas? ¿Me llevo solo un ataque o me llevo tres ataques? Te puedes llevar tantas cosas que puedes hacer las cosas de mil maneras distintas y por ejemplo os podéis quedar solo como en esta partida que está viviendo de fondo contra 30 personas y vosotros solos ganarla utilizando vuestro ingenio y vuestro loot. Y muchas veces así y estoy ganando un montón de partidas así gracias a eso. Se puede jugar de una forma muy fácil. No hay armas meta como tales. Todas están muy bien balanceadas y se puede disfrutar jugando con prácticamente cualquier arma ahora mismo. Puedes ganar cualquier partida. No hay ninguna que tú digas joder está rota. Cosas que no me gustan. Hablando de armas, los snipers. Los snipers creo que estamos todos de acuerdo en algo muy básico. Actualmente ningún sniper mata de un tiro en la cabeza si el tipo tiene chaleco 3. Si tienes chaleco con tres placas puestas tú le das a alguien con un sniper en la cabeza y no lo matas. Eso lo van a cambiar. Esperemos que pronto para que va siendo hora de que a uno que un francotirador consiga meter una mocha a alguien, esa persona quede abatida por completo. Creo que es muy necesario. Hay muchos nuevos objetos ingeniosos como las minas de contención y demás que se utilizan bastante bien. El mapa creo que está súper bien hecho. Es súper divertido. Es fácil moverse por él una vez que te lo conoces y te vas aprendiendo las casas. Y la verdad es que cuando encuentras las zonas para coger el armamento, que es bastante fácil, solo hay que acercarse a zonas con fortalezas. Es donde más dinero hay. Hay dos tipos de fortaleza. Las light y las no light. Las light son unas casas que tienen banderas. Esas casas que tienen banderas cuando cierran la primera zona se abren y dentro vas a encontrar ataques. UAVs, más ataques, mochilas, chalecos del 3, dinero. Sobre todo dinero para que te puedas comprar tus armas, que es una genialidad de coges 5.000 y te compras tu arma. Me parece una genialidad. No dependes de que caiga una caja y demás. Pero por si acaso no has podido encontrar dinero o te han matado, al final de partida llega el evento del avión que te tira a todos los loadout. Y te los tira a todos en medio de zona, en línea recta, de esparcidos. De tal manera que cualquier equipo pueda ir. Y esas cajas no son exclusivas de un equipo, sino valen para todos. Cualquier persona puede ir a esa caja de cualquier equipo y sacar de ahí su armamento. Otra genialidad bastante tremenda. A mí en lo personal me está gustando mucho. Bugs. Hay algunos. Hay algunos bugs. Hay a veces que si utilizas el dron bomba tumbado, te quedas pillado y no puedes moverte. Por poner un ejemplo. Hay algunas veces que al cortar el paracaídas no te dejaba disparar al principio y eso lo arreglaron después. Hay algunas veces en los cuales, ya no sé qué decirte de bugs, porque más bugs así como tales no he llegado a encontrar, pero que no te dejas saltar. A veces, como el arma a tu muñeco, vas con el que entra a saltar un bordillo y como que no salta. Vale, al saltar un bordillo. Pero que vaya, son cosas de tan fácil arreglo, de tan fácil arreglo, que no le veo problema. El principal problema que veo es el de los craseos. Yo, por suerte, con mi PC de la NASA, me puedo tirar 10 horas jugando, que con suerte solo me craseé una vez cada 10 horas. Otros compañeros míos de equipo que los que juego les crasean hasta dos o tres veces a veces. Eso es el tema de los craseos. Están en ello y lo arreglarán. En otras plataformas hay otras personas que les pasa igual. A otras personas les dan errores de instalación en el juego y no se les arranca, les da un error. A esas personas os puedo recomendar que reinstaléis el juego en otro disco duro. Y si sois de consola, pues esperéis a que se haga en algún parche o lo desinstaléis por completo, lo volváis a instalar o cualquier cosa. Pero vaya, por lo demás, la genialidad del cierre es que vaya cogiendo evolución. Según la cantidad de gente que queda en la partida, la partida va a acabar de una forma u otra. Y esto lo he notado yo jugando 10 horas diarias. Y es, si por ejemplo llegas a la zona en la que tiene que empezar a cerrarse el círculo y quedan 80 personas vivas, el cierre se va a cerrar y dividir en tres círculos para separar a toda esa gente y obligarles a moverse a todos y enfrentarse. De tal manera que o tienes la suerte de que te toque una zona muy poblada, menos poblada, o una muy poblada y lo tienes jodido. Veo muchos pros llorando por el tema de las UAVs. Me parece genial que no se puedan spamear. Aunque es una tontería, porque si tú haces fortalezas, te vas a salir hasta tres UAVs ahí dentro. Y en algunos sitios de luteo te salen hasta cinco o seis. Yo he llegado a ir con cuatro UAVs en la mochila. Y puedes comprar luego una más por cuatro mil en cada tienda. Solo una. Por cada team. Y en cada tienda que pasas puedes ir comprando otras. O sea que se puede perfectamente ir tirando UAVs para localizar gente. Y tanto lloro innecesario de los pros de ya no puedo ir corriendo por el mapa. Ya se están saliendo otra vez con las VPNs y los récords matando a más de 40 por partida, haciéndose 40 kills. Lo típico. Y creo que el juego está bastante bien. A mí me está gustando. Me falta el tema de los snipers que arreglen los cuatro bugs menores que hay. El tema del lag en las partidas. Ese también quería hablar. El tema del lag es normal. Hay muchísima gente. Está batiendo todos los récords este Call of Duty. Hay muchísima gente jugando. Es de los más jugados de la historia de Call of Duty en Twitch. O sea, en Twitch, en Steam, en Battle.net, en Xbox, en PlayStation. O sea, es el Call of Duty más jugado de la historia. A la gente le está encantando toda la diversidad de modos que hay. Tanto desde el DMZ hasta el Battle Royale. Incluso Battle Royale en tercera persona. Y las mecánicas. El time to kill creo que está perfecto. Al principio me pareció un poco rápido. Porque ahora pasas de Warzone. De Caldera. Que habían subido la vida muchísimo. A este. Que te da la situación que está muy rápido. Pero luego ya te acostumbras y lo ves que está perfecto. Porque incluso en algunas ocasiones de lejos, como las armas ya no son tan rayos láser como en Warzone 1. Y si disparas a uno de muy lejos, te cuesta darle balas. Tardas más en matarle y te sobrevive la gente. Y ves que el time to kill está perfecto. Y tal vez también esté perfecto por el tema de que a lo mejor a los snipers, si te dan un tío de lejos, no te matan, no te tumban de una. Habrá que ver qué es lo que hacen con los snipers. Pero tú, por ejemplo, te puedes llevar pistola a pistola de autorrevivir. O te autorrese a ti mismo. O puedes revivir a distancia a tus compañeros. Te puedes llevar hasta dos revivires en la mochila. Si te gastas uno, te equipas otro. Y te puedes revivir hasta dos veces. Te puedes llevar hasta tres máscaras en la mochila. Y si te gasta una, coges otra máscara de la mochila y te la pones porque las máscaras de la mochila no se gastan. Y aguantas más tiempo en el gas para hacer rodeos, por si acaso te han acorralado, intentar huir por otro sitio. Los múltiples ataques para defenderse. El Drone Bomba es el mejor ataque que han podido meter en Warzone. Es una puta maravilla. Te puedes cargar a squads enteras con el maldito Drone Bomba. Yo lo he hecho hoy en una de estas partidas que me guía a tres en una casa y fue una maldita maravilla. Había tres tíos que nos tiraron un Drone Bomba y dije yo, así pues les tiro yo otro. Y se lo devolví. Una maravilla, gente. El Drone Bomba, algunos piensan que solo matan a uno por donde está cerca, pero como los tengas a dos o tres, con el Drone Bomba os puedo asegurar que la gente cae y cae de pleno. Y es una maldita maravilla cómo cae la gente de pleno con el Drone Bomba, gente. Es una auténtica maravilla. O sea, lo de poder meterles un Drone Bomba a uno y que vuelen todos. Locura. A ver si encuentro la esterita. Estaban por aquí. Uno de estas era por aquí atrás. En la que la gente nos atacaba. Aquí están. O sea, fijarse en esta maravilla. Nos acorralan. Están en la casa de al lado. Los tres metidos. Me tiraron a mí un Drone Bomba para matarme y dije mira, me lo saco de la mochila que tenía guardado una. Esto es una genialidad y una de las mejores maravillas. Puedes ver donde están. Vas persiguiendo a uno. Te lleva hasta sus amigos. Los tres enjondidos en la misma habitación. ¡Pum! Los tres muertos. Creo que es una de las mayores genialidades que he visto en Call of Duty y sobre todo, si te encuentras varias de estos en una partida, es una auténtica maravilla. Porque a la hora de atacar unas cuatro que te empiezan a rusear, mientras dos defienden disparando, uno de ellos, uno de vosotros saca un Drone Bomba y ya directamente es un enemigo que abatís seguro y ya balanceáis las tornas. Por muy pro que sea el rival, si el primero que llega, que suele ser el más bueno, que va ruseando de convencido de que te va a matar y le metes uno de estos en la boca, uno menos. Abatido. Te da tiempo rematarlo y luego por los otros dos. Iguala mucho las tornas y sirve de mucho el sistema de loteo. Hay algunas bugs al lotear del suelo. Vale, me explico. Hay dos tipos de loot. Por ejemplo, aquí te puedes ir cogiendo y tomarte tu tiempo. Esto es un loteo más lento para elegir qué llevarme en la mochila. De cara al final de la partida para intentar ganar. Tenemos tiempo de sobra y puedo elegir. Pero, por ejemplo, algunas veces se te quedan pilladas las municiones en el suelo y no puedes cogerlas. Está todo muy mezclado. Algunas armas no te dejan cogerlas del suelo. Eso imagino que ese loteo del suelo lo mejorarán para que nada se amontone y demás. Algunas armas, si se te caen cerca de la pared, algunos objetos, de las paredes o de las mesas, no te dejan cogerlos luego del suelo. Alguna vez se me ha caído mi arma porque la he ido a cambiar y he ido a coger otra cosa y están todos amontonadas y me coge otra arma, me tira la mía y luego la mía no la puedo coger. Eso es una putada. Eso, tener en cuenta que el juego lleva nada. Estamos hablando que lleva unos días. Estas cosas, siempre, basándose en el feedback que proporcionamos nosotros, la audiencia, los que lo jugamos, lo utilizan para ser mejorado igual que han mejorado el juego hasta el día de hoy, hasta el lanzamiento. Creo que es un puto juegazo. Y creo que una vez que todos estos detalles del loteo, por ejemplo, lo más lento de lotear que no me gusta son los botiquines en las paredes y las mochilas porque los abres y tienes que sacarlos de dentro. Esa es la parte más lenta del loteo porque el resto es abres la caja, te cae todo como un Warzone 1 y rapidito coges lo que quieres y adiós. Pero esos loteos más lentos son los que a lo mejor a algunas personas no les gusta. Pero no os gusta porque lo veis y no os gusta o porque lo probáis una vez, os parece muy lento y a lo mejor se han matado loteando y no os gusta. Pero os puedo garantizar a todos los que os han gustado Warzone 1, creo, en un 90%, que si cogéis y jugáis y le dejáis un par de horas más, os va a acabar convenciendo como a mí y os va a acabar gustando porque es una mecánica nueva, lo hace diferente, lo hace más bonito y sobre todo el poder acumular más cosas. Es decir, me guardo las cosas en la mochila porque tienes dos botones o guardar en la mochila directamente o almacenar y todas las posibilidades que puedes llevar. Fijaros aquí en este caso, llevo un auto revivir, llevo la pistola también para revivir a compañeros a distancia, para revivirme a mí también si me abaten y ataques en la mochila, varios. O sea, las posibilidades son tantísimas, la jugabilidad es tantísima que puedes hacer tantas cosas que está muy bueno. Y sobre todo como los cierres aquí son dinámicos, lo mismo si en vez de quedar 80 personas, quedan 50, se divide la zona en dos. Y además puedes ver dónde va a acabar la partida porque normalmente acaba la partida en el medio. Si se divide en tres, se van a acabar juntando todos en el centro. Si se divide en dos, se juntan en el centro. Pero no sabes si hacia el centro izquierdo o centro derecha, pero sabes que vas a tener que ir hacia allá y va a obligar a todo el mundo a pelotonarse y a juntarse para combatir y que se forme un combate súper loco. Y creo que se está viendo muchísima acción, se está viendo muchísimo divertido. Hay personas que se quejan diciendo es que no encuentro enemigos. A ver, si tú te tiras en una esquina del mapa alejadísima de la madre de Dios, pues te vas a tardar un rato hasta ver enemigos y entrar en combate. Si quieres buscar combate, te tiras por el centro del mapa, te tiras en el downtown, te tiras en la ciudad, te tiras en el high rise, te tiras en las fábricas o te tiras por ahí por el medio, te tiras en el aeropuerto, vas a encontrar tiros por otras partes desde el principio de la partida. Y claro, al hacer eso también te va a costar muchísimo más encontrar loot porque de estar tanto en combate, a ver dónde sacas dinero o tiempo para coger tus armas y demás. El gulag. El gulag y críticas. Hay mucha gente que lo quiere 1 vs 1. Creo que lo del 2 vs 2 es novedoso. Lo hace variado y divertido. A mí me gustaría que hubiera otras armas en el gulag también, pero creo que el gulag está en sí bastante interesante y bastante molón, sobre todo las formas de ganar, porque puedes ganar siendo listo, cuando sale el carcelero, dejar que el carcelero mate a los enemigos y tú esconderte del carcelero, o matando a los enemigos directamente, o yendo corriendo para que te persigan y que el carcelero los mate, por poner un ejemplo, o si te toca con un compañero, soy 2 vs 1, os ponéis de acuerdo y demás. El sistema del troleo con las voces y el chat de voz tiene sus puntos positivos y negativos positivos. Que puedes saber dónde hay gente campeando y escondida en un edificio porque si están utilizando el chat de voz del juego les oyes y eso está genial. Solo hay que poner el volumen bajo para que no te dejen sordo, porque hay mucha gente que lo utiliza para hacer ruidos y demás y esas cosas, que esa es la parte negativa. Que hay gente que dice, ah, hay enemigos cerca, le doy a un botón del micrófono y hago mucho ruido con el micrófono para que no puedan oírnos y le ruseamos que no nos oyen. Hay cosas así de todo tipo, pero son pormenores del juego. En total, toda la experiencia que estoy teniendo yo jugando es muy positiva, me estoy divirtiendo muchísimo. No paro de ganar partidas todos los días. Creo que ya voy por las 25 victorias. Ahora mismo, aquí va 20 por este stream y me está encantando, me está encantando el juego. El mapa tiene muchísimas probabilidades y le falta ahora mismo que cambien, yo creo un poco, la zona de cierre que más o menos siempre están acabando las partidas por la zona del observatorio y toda esa zona de la hidroeléctrica y que empiecen a poner cierres que te puedan acabar los típicos extraños en una playa y forzar a la gente a nadar en medio de un desierto, en medio de la ciudad, ahí por ahí, en plan cierres locos, que lo sabrá, porque irán cambiando la probabilidad de cierre, eso lo van parcheando y lo van actualizando, pero vaya, el loot es fácil encontrarlo, ya depende de lo que lleves en la mochila, si te sirve o no te sirve, pero fijaros aquí en este ejemplo, llevo caja de placas, de balas, máscaras, un revivir extra, una máscara extra, municiones extra, y vas eligiendo qué llevas y esta es otra de las partes cojonudas que tiene este sistema, es que te puedes guardar una tercera arma en la mochila, es decir, que puedes llevarte fusil de asalto, sniper, y si tienes mochila grande te puedes meter un subfusil y luego cuando el mapa se haga más chiquitito, cambias el sniper por el subfusil y ya llevas subfusil directamente para cortas, es que se pueden hacer tantas cosas, a mi gente insisto, veo muchos lloros, veo muchas quejas y todo es por lo mismo, porque son gente que no está jugando lo suficiente, no se está molestando en aprender las nuevas mecánicas del juego, y que lo hacen muchísimo mejor y muchísimo más divertido, y la verdad, a mi me está pareciendo una auténtica maravilla, y nada hermosos, hasta aquí mi opinión, a mi el juego me está encantando, lo estoy disfrutando como un enano y pienso seguir disfrutándolo, un besote y al que no le convenza, darle tiempo a que parcheen los pocos bugs o errores que tiene el juego ahora mismo, porque es lo que tienen todos los juegos al principio, comparado con como empezó Warzone 1 al principio, creo que está en un estado muchísimo mejor, y lo están parcheando la gran mayoría de errores con rapidez, y están cambiando las cosas con mayor rapidez, y personalmente, una vez arreglados estos errores, que los snipers vuelvan a matar de un tiro en la cabeza, que se mejore el loteo del suelo, y que no se queden pillas las armas, y que se puedan saltar bien algunos obstáculos que a veces no te deja, estamos ante un juegazo, estamos ante un juegazo que te cagas. Y yo en el futuro, y me imagino este mapa que lo pongan en modo noche para un evento tipo zombies o algo, y ya veréis en este, y esto es el principio, que cuando empiecen los mapas tipo revir, a los que ahora dicen que no les gusta, les va a encantar, y no van a dejar de jugar otra cosa, que ya lo digo yo, ya lo digo yo. ¡Gracias!